Un ataque armado ocurrido este sábado en un salón de fiestas de esta ciudad, dejó al menos dos personas fallecidas y una más herida. Según versiones de medios de comunicación locales, hombres armados llegaron al sitio y dispararon contra algunos de los asistentes, de los cuales uno murió en el salón y dos más resultaron heridos, sin embargo, uno de ellos murió cuando era atendido en un hospital. Policías resguardan el establecimiento, mientras la Fiscalía del Estado efectúa diligencias para esclarecer lo sucedido.